Estaba una mañana imaginando un México mejor, y tuve una gran idea. Después de ese video de jugadores que por lesiones valieron chosto, pues como que quedó un sentimiento muy triste, ¿no? Es por eso y gracias a este comentario, que llegó el momento de hablar de 5 jugadores que sufrieron lesiones horribles, pero que con mucho esfuerzo lograron tener un lugar en la liga. Pónganse cómodos, amigos. Esto es The Basketback. Comenzamos. En el glorioso mundo de los Dunks, o por su traducción, clavadas, mates, volcadas, o como dicen los dones de mi ciudad, retacadas, existen tantos exponentes de estas maravillas del baloncesto, pero muy pocos a espectaculares como lo fue en su momento Dominic Wilkins, El sujeto que se le ponía del tú por tú a... Dos veces campeón del concurso de Dunks, nueve veces All-Star, máximo anotador de Atlanta Hawks, y pues bueno, no ganó el anillo, pero no podemos culparlo con esos equipos que él tenía en Atlanta. Sin embargo, en 1992 sucedió la tragedia. Dominic se rompió el tendón de Aquiles. La peor lesión que le puede ocurrir a un jugador de baloncesto, la misma que le ocurrió a Kobe Bryant y Demarcus Cousins. Una lesión de la cual es difícil regresar, pero esta fue la excepción. Dominic volvió como si nunca se hubiera lesionado, promediando casi 30 puntos por partido y mostrando que pese a todo seguía siendo ese jugador espectacular. Y pese a su extraño paso por ciertos equipos, sigue siendo una leyenda de la NBA y de los Dunks, por supuesto. Los jugadores de preparatoria Ustedes recordarán cuando la NBA permitía que los jugadores de preparatoria se saltaran a la universidad. Y ustedes conocerán esas estrellas que pese a ser muy jóvenes, brillaron. Jugadores como Kobe Bryant, LeBron James, Tracy McGrady, Kevin Garnett, Dwight Howard y Wayne Brown, por supuesto. Pero aunque ustedes no lo crean, hubo alguien que su destino de estrella fue arruinado por lesiones. Señores y señores, Shawn Livingstone, elegido número 4 en el draft del 2004. Y si no me creen que lo sea como estrella, guáchense estas jugadas. Oh por Dios, miren esa jugada. ¿Qué? No puede ser. ¿Qué estilo tan particular? Oh, 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 miren ese bonito tiro. Oh por Dios. Pues como verán tenía un estilo muy particular. El problema es que Shawn Livingstone desde el inicio tuvo problemas con lesiones. Es el típico jugador al que llaman The Crystal, perdiéndose muchos partidos en sus primeros años. Pero su peor lesión vino en el 2007. Cuando se rompió dos ligamentos de la peor forma posible. Hey, no se los mostraré, porque... El punto es que ya no se trataba sobre volver a jugar basquetbol, sino más bien saber si Livingstone no perdería su pierna. Afortunadamente no sucedió, pero pues años vagó de equipo en equipo, como un jugador de rol al cual nadie tomaba importancia. Sin embargo, su momento llegó en el 2014 cuando fue fichado por Warriors, donde se volvería un jugador muy valioso en el equipo y una pieza importante en esos campeonatos. Puede que no fuera ese jugador explosivo que solía ser, pero sin embargo supo adaptarse y se convirtió en alguien que los Warriors necesitaban, retirándose en 2019 con tres anillos y una gran historia. Quizás no muchos se recuerden de esto, pero en su momento había una pequeña rivalidad que llamó la atención de todos. Esa era la de Miami Heat e Indiana Pacers. Así es, Indiana Pacers. Tras los años de Reggie Miller, fue muy difícil que encontraran un lugar en el corazón de los fans nuevamente, hasta que se armó poco a poco un gran equipo. En el anterior video hablamos de Danny Granger, jugador arruinado por lesiones. Y pues amigos, ¿qué creen? Él era el mentor de nada más y nada menos que Paul George. Un jugador con otro estilo único, con grandes dunks, un gran tiro y una habilidad anotadora espectacular, así como una gran defensa. Que del 2012 hasta el 2014 puso en aprietos al Miami Heat del Big 3. Pese a esas derrotas, el futuro parecía prometedor. Hasta que... Una vez más no te mostraré a Paul George sufriendo. Solo te puedo decir que es muy feo. Los Pacers perdieron a su estrella. Y pues el sueño del anillo pronto se terminó. Una vez más nos preguntamos si Paul George volvería. Mucha gente lo dudó y pues, ¿qué creen? Paul George volvió como si nada hubiera pasado. Conservando su nivel de All-Star Y puede que tras esas actuaciones muy peculiares en Playoffs, hoy la gente no le tenga respeto alguno. Pero les pido que se fijen todo lo que tuvo que pasar para estar donde está el día de hoy. Una vez más, un regreso épico. Puede que sea algo pronto, pero pues ya nos demostró que estábamos equivocados. Ah, Kevin Durant. El sujeto que nadie puede defender. Un tiro muy, muy letal. A quien de plano Kobe Bryant nunca encontró debilidad. Ya sabemos cuánto odio se ganó KD tras marcharse a Golden State Warriors. Que según muchos, fue el camino fácil. Pero de cualquier modo, esos anillos y MVP de las finales no fueron regalados. Es difícil hacer un video sin mencionar la dinastía de los Warriors. Porque están en todos lados. En 2019, los Warriors una vez más eran aspirantes al título. Hasta que pasó esto. Bueno, bueno, aún así los Warriors llegaron a las finales sin KD. Mostrando su gran poder, pero sin embargo aún así faltaba Kevin Durant. Volviendo el juego 5. Y una vez más, demostrando que es... ¡Venido! Hasta que... Es un escenario decepcionante. Viendo a todos esos fans festejando la lesión de KD. Y en peor, a cuando nos enteramos que se rompió el tendón de Aquiles. Esa lesión horrible. Lo cual dejaba una vez más la duda de si acaso KD volvería a ser el mismo. Dado a lesiones similares ocurridas antes. Siempre había un debate con respecto a si los Nets hicieron bien al ficharlo. Pero una vez más, nos equivocamos. KD volvió en una gran forma. Como si nada hubiera pasado. Siendo ese jugador irritante que nadie puede frenar. Claro, excepto yo. Como iba diciendo, con el regreso de KD, el día de hoy los Nets lucen como aspirantes al título. La pregunta es... ¿Lo lograrán? Y hasta aquí... Oh, esperen. ¿Hay más? Es cierto. La verdad es que hay muchos jugadores que han vuelto de las lesiones volviéndose grandes estrellas. Tenemos aquí al gran Stephen Curry. El cual sus primeros años fue acechado por las lesiones. Lo cual levantó tantas dudas con respecto a su futuro. O si acaso él era eso que llaman un... Pero volvió de manera épica callando miles de bocas. Por otro lado tenemos al gran Russell Westbrook. Ese jugador explosivo y brutal quien fue lesionado en el 2013 por este choque con Patrick Beverley. Tirando las aspiraciones de OKC. Una vez más, Westbrook nos demostró lo contrario y siguió siendo ese jugador letal y explosivo que a más de uno ha vuelto a loco. También tenemos a Zack Labine. Quien en sus primeros años con Timberwolves no se impactó con esos grandes Dunks. Que nos dejaron con la boca abierta. Sin embargo en el 2017 sufrió una ruptura del ligamento. La misma que le sucedió a Derrick Rose. Una de las peores lesiones que pueden ocurrir. Lo que de cierto modo hizo que lo traspasaran a Bulls a cambio de Jimmy Butler. No sé por qué, supongo que les parecía inservible. Pero bueno, Bulls explotó y demostró ser un anotador sumamente peligroso y brutal. Conservando esa explosividad que todos aman. Un jugador muy raro en su tipo y sin límites. Y también tenemos a Kawhi Leonard. Que pues fue lesionado según muchos por el dios Pachulia. Y lo dejó fuera de las canchas por mucho tiempo. Volvió unos meses después y se lesionó de nuevo. Lo que hizo que Nespurs no saliera de la mejor manera. Y no tuviera la mejor relación con Breck Popovich. Así que fue traspasado a Raptors, donde pues sucedió la magia. Y ganó en 2019 el anillo y el MVP de las finales. También está Chris Paul, el base por excelencia. Que durante años fue perseguido por las lesiones. Siendo criticado por eso mismo. Esas lesiones que le afectaron en Clippers. Y que también en Rockets le pasaron factura. Sucedían incluso en el momento de su vida. Los finales de conferencia. Mucha gente pensaba que ya estaba acabado. Pero cuando fue traspasado a OKC. Una vez más nos demostró lo contrario. Siendo All-Star y mejorando al equipo. Lo cual probó a muchos que él no es un jugador tóxico. Sino alguien que hace mejor a sus compañeros. Y actualmente está en Suns ayudando a Devin Booker. En la llegada a los gloriosos playoffs. Algo que no veían desde el 2010. Y pues bueno amigos. Esto fue todo el video. El de las lesiones que arruinaron carreras fue algo triste. Así que quise traer algo más feliz al canal. Y que motivar a esos jugadores que han pasado lesiones. A que nunca se rindan. Suscríbanse por favor para más contenido de la NBA. Dejen un buen like a este video. Y por favor compartan con sus amigos. Que se vienen grandes cosas. Esto fue de Basketback. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!